bueno señores estamos en un barrio común la tacita de plata esta belleza más sucia que un berraco mañana le toca baño hay dolor mejor dicho muchacho vamos a pasar bueno el día de hoy en este vídeo ahí uno esperando a que te esté que cargue la bomba o con la palomita que de pronto muchachos la pisamos ay 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 palomita en peligro en la vida señores bueno vamos a darle aquí para abajo muchachos porque como dicen los ojos que más señores y señoritas pura energía positiva en la tacita de plata el vídeo de hoy es expulso 200 pura agilidad señores en la vida que belleza muchachos bueno para que lo tengan en cuenta la expulso siento es una moto que pesa 153 kilogramos en seco listo pero estos no se siente si usted la mira señores esto es pura estabilidad y es que en estabilidad que risa bueno muchachos es su peso digamos que es puro equilibrio entre estabilidad y conducción señores yo no sé acaba de inventar ese concepto digamos que vamos acá en la vida y nos inventamos ese concepto estabilidad y conducción señores ustedes tienen que entender mis amigos y mis amigas que esta moto por su peso lo que le da uno es una seguridad y una confianza impresionante vamos a meternos por unas callecitas súper angostas vamos a poner la prueba así haya mucho carro que esté estorbando pues qué pereza cuando yo me meto en el carro por acá esto es más malo que estos buses se estorban que da miedo enseguida se van a dar cuenta que estos buses se le meten a uno de una manera pero de todas maneras hay que tratar de respetar a todas las personas bueno las llantas son las mejores entonces o la mucha estabilidad cuando usted está con un pasajero esto es un tractorcito así de sencillo ya que es justo tan hijo de madre usted sabe que tiene que hacer uno para manejar bus en medellín ser bruto y cuatro fotos ay 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 vea si usted escucha algún mensaje es porque están hablando los muchachos del guasal y estos manes mantienen pero una elegancia hablando a toda hora cosas interesantes un abrazo para ellos entonces pongamos las cosas del contexto 153 kilogramos en seco 160 con peso de gasolina listo más el peso suyo pero esta moto se comporta súper excelente a estos son unas casitas que tienen unos jardincitos por las casitas campestres la quebradita al lado esa gente cogió vendió todos estos lotes armaron un barrio esto se volvió una locura una gangue por eso es que todo esto está tan mal organizado porque la gente construyó donde pudo construyó lo que quiso listo muchachos otra cosa que las personas tienen que entender es que las llantas de esta moto le dan una estabilidad tremenda sus frenos que digamos que son 90% 90% o sea que esta moto frena 180% es una elegancia para frenar y el día adelante tiene la vez es una belleza muchachos listo también quiero que entiendan que por su altura la moto se siente súper pero súper cómoda yo soy una persona que mide 182 listo y no me tengo que poner tacones para medir eso digamos que una plana normal estatura promedio si usted es bajito la moto la quedar súper va a quedar súper pequeño la moto y se va a ver la moto una elegancia y si es un poco alto se va a sentir usted súper cómodo listo no se dejen amilanar las suspensiones le transmiten una seguridad tremenda por lo que usted puede estar confiado y puede estar tranquilo eso es importante que lo tenga en cuenta listo ya sea porque usted sea un gigante o sea un minion puede estar tranquilo muchachos una manito arriba para este amigo de esta esquina que una vez me cuidó la dominar 400 que se me varó y ese señor fue un bacano conmigo dios lo bendiga sigamos para adelante señores el que sigue como dicen los carniceros bueno muchachos como pueden ver nosotros ya salimos del taco eso es muy importante porque no nos dio problema pasamos rico en la moto suspensión una elegancia a que pesar muchacha este perrito me hay que empezar solito a mí como me gustan los perritos digamos adelante vamos a ver mis cachorritos en este momento se me hago el ojo adiós y ojos papá que está estorbando mucho bueno señores digamos si adelante de muestra lenteja atrás que ahí están entrando puros mensajitos de los muchachos seguramente del whatsapp hablando cosas interesantes cosas elegantes hay que ser sencillos positiva paradito una belleza señores para que lo dejemos claro porque mucha gente me pregunta el ruencho y que hiciste con la domi bueno muchachos cuando uno en la en esta moto estamos te comporta súper bien igual que la domi porque cambié yo mi domi porque me caminar se fue señores no hay nada que hacer pero me vine a vivir a una finca y por eso es que me conseguí esta moto la mejor de su segmento la moto más cómoda escogida la señores que belleza vamos a más de 80 en esta subida esto es una elegancia papá bueno muchachos yo hablo mucha casca les quiero dar un agradecimiento especial a los muchachos que están en el canal de whatsapp un saludo porque ya me dicen ellos o qué pasa un caballito allá sólo se ve acá en medellín listo un caballo en la mitad de la vida en plena autopista entonces se puede suscribir a mi canal de youtube de la manito arriba que elegancia de instagram donde publicamos pura fotos interesantes bacanas donde publicamos consejos donde vamos a tener muchos vídeos hablándole a todas las personas muchas pero muchas gracias por todo el emanito arriba no se me olvides hombre comparta el vídeo si quiere diga hombre es que el oso habla cosas muy bacanas de energía positiva lo que necesitamos hoy después de esta pandemia después de todas estas vainas listo muchas gracias de nuevo por todo no hay nada que decir muchachos vamos a gozarnos la ruta qué belleza mucha buena suerte hay no le crea a todos los youtubers pendios que por ahí hablan de la pendejada mucha suerte